Te ruego Dios, escúchame a mí, ven gran libertador, pues agobiado anhelo ir a ti, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. No puedo abrigo en noche oscura aliar, ven gran libertador. Más luz y vida tú me puedes dar, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Atormentado, sin descanso y paz, ven gran libertador. Dos ojos alzo a tu benigna faz, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Mi voz contrita tú no desoirás, ven gran libertador. Mi humilde ruego, pronto atenderás, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Los ojos a tu benigna faz, mi abrigo, muy lejos de mi buen pastor. O sálvame y llévame al redil, en gran libertador. Amén. 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 Seis. 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 Gracias por ver el video